una prueba de comunicación interna entonces una manera o una aplicación de este tipo de comunicación es verificar si nuestro tc está funcionando entonces cuando me responden a 127.0.1 quiero decir que mi conjunto de protocolos de tcp está correctamente instalado bien, el otro tipo de comunicación que puede ser interesante para un equipo es comunicarse con equipos que están en la misma red ¿de acuerdo? esa sería una comunicación interna digamos, sucede en la misma red ¿y qué sentido tiene? pues esa comunicación puede suceder porque queremos acceder a la información que existe ya sea en un servidor, en esa misma red local o a compartir archivos con otro equipo que es un PIB en la red local lo que debemos entender aquí en la comunicación local en la comunicación local es y eso es importante cuando la comunicación es local solamente se requiere como información de IP pues conocer la dirección IP destino y nada más la dirección IP destino de la máquina que está en la misma red local quiero comunicarme de esta máquina a esta máquina pues te quiero saber de entrada la dirección IP de esa máquina nada más y esto lo podemos huele, huele, huele y huele y usándolo aquí en el packet para ser más facilitar y entender y aquí voy a si está bien con esta topología está perfecta aquí tengo tres máquinas vamos a ver si tengan en las dos máquinas esta no tiene esta si tiene de acuerdo entonces estas dos máquinas se pueden comunicar pero no podría comunicarme con esta máquina está bien que lo tenga si por qué como le hago para comunicarme con esta máquina simplemente no puedo ver por qué porque le falta configuración de IP entonces para que sea posible voy a hacer la comunicación con esta máquina si la comunicación sucede la prueba quiere decir que ya me puedo comunicar ya puedo comunicar otras cosas con este equipo si ahí está esa es la situación de comunicación ahora si yo intentar hacer ese proceso desde esta máquina voy a intentarlo fíjense que no tiene el IP voy a entrar inclusive voy a checar que no tiene IP comando IP config y aquí voy a checar específicamente la IP de la fase de la que tiene cable y no tiene visión IP ni IP B6 cuando tiene esta IP local entonces bueno la vamos a usar ahorita todavía no vamos a usar IP B6 y aquí vemos que no tiene no tiene visión IP B4 tienes cruceros más tarde en hacer corta en hacer eso quiere decir que yo no puedo comunicarme no puedo no puedo iniciar la comunicación con esta máquina ni puede llegar pero voy a intentar voy a intentar comunicarme con la máquina que se tiene con este IP es la 4 inicio el proceso el proceso de publicación y ahí está el resultado no hay obviamente el sistema no me dice que error hay simplemente me dice que no hay comunicación ¿de acuerdo? entonces que me toca por revisar porque no hay comunicación entonces ya esta sería esa sería una causa no tiene IP por eso voy a ponerle IP a esta máquina acuérdese que la le voy a poner debo 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 ahorita nos ingresa solamente verificar este aspecto así de simple y luego vamos a profundizar en esta parte no sé si existe si existe no la va a aceptar me la acepto quiere decir que no existe no existe otra máquina con esta dirección IP ahorita la más que vamos a dar es la que me manda el sistema y solamente le voy a dejar esa la dirección IP y la más que ya venió y no voy a ponerle más ahorita no le voy a poner puerta de enlace si y voy a modificar si puedo comunicar esta ¿si? ¿qué es lo que debemos de concluir cuando la comunicación es local? lo que debo de entender es que no recuerdo de la puerta de enlace entonces yo puedo comunicar de para acá igual también acá ya sucedió la comunicación de un lado la comunicación del otro lado no no nada nada no nada 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 cualquier par de máquinas que tengan IP simplemente que tengan IP se puede comunicar localmente ahora como verifico la tabla de rotamiento vamos a ver voy a hacerlo aquí en el packet y vamos a hacerlo también en sus máquinas aquí va a ser lo simple en la información que vamos a ver estoy aquí en simulador ¿cuáles son las dos maneras? hay dos comandos puedo hacerlo con route ring aquí no me voy a hacer route no es netstart menos R es lo que lo estoy haciendo en el simulador esta es la información la única información que veo y fíjense te la voy a mostrar en la otra máquina en este caso es el salón de esta y en esta esta máquina me está diciendo que en su tabla de rotamiento tiene una red de destino que se llama 0000 con una más grande de los 12 ¿sí? esto está la red de destino red de destino no es de eso red de destino más grande puerta de enlace la puerta de enlace dice que es la 192 168.10.1 y que su interfase tiene esta dirección IP esta dirección de la interfase y aquí me voy a marcar que la cuarta enlace la 192.168.10.1 bueno, ahorita voy a regresar otra vez a esta máquina voy a irme a la otra ahí está me acabo de configurar le voy a dar donde necesito menos y esta es la información que tengo ¿sí? aquí en el secundario la mano está más limpia la información vamos a ver en las máquinas fíjese que no tiene red de destino ni más grande ni me da información en el interfase obviamente porque no no tiene esta información entonces por la grasa se lo aseguro ¿qué es lo que me intenta hacer con esta información? como no tiene nada de información de red de destino ¿sí? lo que debo de entender ah, perdón estoy viendo la... vamos a irnos acá arriba es todo lo que me mandaba no, no, si está bien no, si está bien no, si está bien está bien no tiene más información entonces ¿qué es lo que qué es lo que debo de interpretar? de hecho esta es la base que me va a llevar a la palabra si un equipo cheque porque lo vamos a revisar en el siguiente tema que viene de iré comunicación remota si un equipo no tiene configurada una puerta de enlace cuando yo consulto la tabla de rotamiento obviamente me va a decir que no tiene puerta de enlace me va a dar este dato 0.0.0 a la conclusión que le voy a llegar es que cualquier equipo que no tiene configurada una puerta de enlace no va a poder comunicarse con ninguna otra red es decir no puede comunicarse red muertamente entonces esta máquina solamente se puede modificar localmente y eso lo vamos a corroborar yo creo que si nos da tiempo ahorita lo vamos a chequear ahorita si no no va bien por lo que lo veremos el próximo lunes voy a mostrar esta máquina nuevamente y aquí vendrá al consultar la tabla de rotamiento me dice que si tiene puerta de enlace si yo me fuera a verificar la configuración ahí encontraría que efectivamente en un puerta de enlace está en edición IP o sea le puse puerta de enlace eso de entrada me dice que esta máquina puede comunicarse con otras redes si puede comunicarse con otras redes pero lo que debemos entender es que se puede comunicar con otras redes si esta edición IP que yo le puse en la puerta de enlace es realmente un equipo que le va a ayudar a que pueda comunicarse con redes remotas entonces lo que ya hemos venido comentando comentando de alguna forma para que se nos vaya quedando es que la puerta de enlace de cualquier equipo en una red local recuerden va a ser generalmente un router un router que esté conectado a esa red local entonces aquí vemos que hay un router por lo tanto este router tiene que funcionar como puerta de enlace de todas estas computadoras pero para que suceda eso pues obviamente hay que configurarlo y que hago verifico que división IP tiene ese router por el lado por donde está comunicando con esa red y tomo ese dato así checan veo este router está conectado con esta red a través de esta interfase de la gigabit entender 0 de 1 a 0 entonces entonces checo que dice que tiene esa interfase y aquí me dice 192 168 punto 10 punto 1 entonces tomo ese dato y es el que voy a configurar o el que verifico que esté configurado en esta máquina si ya está configurado simplemente verifico a ver está bien o está mal y aquí veo que está bien si quiero confirmar en la configuración pues también me voy a configuración y ahí verifico aquí está como cuarta enlace ¿por qué tengo que verificar que esté correcto? porque el sistema al configurar me puede aceptar cualquier dato que yo le ponga así si yo le pongo ese dato me lo acepta no es capaz de verificar si es que está correcto simplemente checa que sea una visión IP ¿de acuerdo? entonces es nuestra responsabilidad que la puerta enlace si la configuró sea la IP del router y específicamente la IP que tenga que ver con la interfase que conecta con esa red local donde están mis máquinas que estoy configurando ¿de acuerdo? entonces voy a vamos a ir ¿no se pueden? a sus a sus máquinas bueno a sus máquinas desde el símbolo de sistema en sus máquinas me parece que sí aquí en el simulador ya no voy a ir por el simulador voy a ver si en las máquinas tiene el comando no lo tiene en sus en sus máquinas yo tampoco en mi máquina no sé si lo tenga pero en sus máquinas deben de poner este comando solamente que en sus máquinas van a ser un cloud print yo no porque lo tengo sí entonces en mi caso solamente un cloud ajá y deben ver algo como lo que están viendo aquí en mi pantalla yo voy a crear cloud cuando yo le doy cloud ustedes le mandan pueden dar cloud print ¿de acuerdo? solamente que en Windows les da mucha información es como que no se ve tan limpio en el caso de Linux si ven es un poco más más limpio y dependiendo de si tienen más de una interfaz van a ver más información entonces aquí esto es lo que veo voy a hacerlo un poquito más entendible en mi caso le voy a dar un cloud en su caso creo que no es necesario ¿sí? vean así ya puedo ver luego ahí está si ven si vamos a interpretar voy a ir para que se vea más limpio voy a apagar una una de mis interfaces para que no vea tanta información déjame apagar la interfaz a ver si la cosa va a apagar aquí está voy a apagar la interfaz vamos a ver si para que vean ahí está está bien bien que se graban bueno no está bien pero ya más vean vamos a interpretar esta es la red de destino que se me gustaba en el paquete siempre que yo vea como le destino cuatro ceros en IPv4 significa que se refiere a cualquier red ¿sí? chequen a cualquier red y acá bueno es la cuarta enlace y esta sería la máscara también asociada a la red de destino que significa cualquier máscara y esta es la interfaz ¿cómo interpretamos esta línea entonces? se interpreta de esta manera o sea ¿cómo la va a interpretar el equipo el sistema operativo? si me llega un paquete obviamente si llega un paquete que sale de esta misma máquina que va a una red que no es la mía vamos a primero a checar ¿cuál es la red en la que está esta máquina desde el punto de vista del IPv4 en mi caso ustedes también pueden ver mi máquina está en esta red si esta es mi ¿de acuerdo? es la red de esta máquina de manera tal que si se genera un paquete que no va a esta red entonces ese paquetito o esa división del destino va a coincidir con esta red con una red cualquiera si voy a poner el ejemplo de que voy a hacer un pino a Google para ver la división de de si y esta voy a limpiar voy a tomar aquí la división de para que la tomemos como muestra un invierno vuelvo a poner la tabla del comportamiento cualquiera esta se ha que esta tabla del comportamiento aquí me lo dice tabla de también y voy a para indicar que yo quiero ir a esta máquina que es la máquina de Google o de las máquinas de Google si entonces cuando yo le doy la dirección de donde quiero de la máquina con la que me quiero comunicar el sistema verifica esa red como es con respecto a su red checa eso lo quería a ver es igual a 192 168 vamos a hacer esa comparación así simple y el resultado serían son diferentes ¿de acuerdo? en consecuencia lo que estaría denunciando la máquina es que va a ser una comunicación remota de tal suerte que esta dirección IP hace match con esta red destino de tal manera que entonces requiere de que el paquetito lo mande a su puerta de clase ¿si? dice voy a ir acá entonces mi primera comunicación la voy a hacer con mi puerta de clase o sea este paquetito el paquetito que se genere o los paquetitos que se genere que vayan a esta máquina van a pasar por la puerta de clase ¿de acuerdo? y para que vayan a la puerta de clase interpretando toda esta información esos paquetitos van a salir por esta interfase ¿de acuerdo? entonces para cualquier comunicación remota debe de existir debe estar configurada la puerta de clase y siempre que configuro la puerta de clase se genera precisamente esta red destino ¿por qué? porque para comunicarnos con cualquier red fuera de nuestra red se entiende que es una comunicación remota y entonces los paquetes van a ir a la puerta de clase no sé no sé si se entiende hasta ahí esto es lo que vamos a encontrar en los equipos finales ustedes deben de ver estos equipos no 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 igualito como están viendo aquí en pantalla pero de manera similar cuando menos tienen que localizar esta parte que estoy señalando la puerta de enlace a lo mejor no en el mismo orden pero si en la misma línea y la máscara de red y la interfase ¿de acuerdo? lo importante para la comunicación remota es esta parte lo importante para la comunicación local es localizar la red a la que pertenece su máquina ¿cómo localizamos la red a la que pertenece su máquina? con IP compi ¿sí? con eso estaríamos revisando o contrastando la información que me da raw menos n y la IP que tengo configurada por ejemplo en mi caso le voy a usar aquí IPCOMBIN o IPR no sé si en unidad es la parte de complex y lo lo vimos primera mucha información voy a limpiarla para que voy a ver si le puedo pasar alguna otra información no sé no sé no sé si le puedo no sé no sé si le puedo como se llaman pase para que pongan las dos cosas y voy a poner no se cansan a verse las dos informaciones ahí está ahí va a haber un problema que está está bien ahí está la información de mi base si esto lo verifico contra la red o con una red que se supone que es mi red local aquí estoy verificando a mi máquina está en esta red local en esta red IP desde el punto de vista de IP y desde el punto de vista entonces de la red local no necesito de la puerta de enlaces para comunicación con la red local no necesito de la puerta de las solamente el éxito de la más grande red por eso es que está acá y siempre requieren comunicarme con la red local solamente la comunicación va a salir o los paquetes van a salir por mi desfase que está ligada a esa a esa dirección entonces cheque como validamos la IP de la máquina con la máscara y la red a la que este pertenece interpretamos también en este caso con la información de trabajo se interpreta a día de esta manera como aquí vemos mi destino diría si quiero comunicarme con una máquina que está en mi misma red pues obviamente el destino sería mi misma red ¿de acuerdo? y por eso no requiero de la puerta de enlace que la parte que ya les mostré con el paquet tracer con la máquina que no le puse en puerta de enlace mientras que si la comunicación va a cualquier otra red que no sea esta cheque a cualquier red que no sea esta en mi caso entonces los paquetitos van a irse a la puerta de enlace ¿por qué? porque esa red hace march con cualquier red ¿de acuerdo? y creo que ahí ahí vamos a cerrar con esa parte de la comunicación del cost y lo único bueno cerraría con este ejemplo y esto lo haría de manera circulada para que veamos lo confirmemos además quiero y lo voy a hacer con las con dos máquinas esta que tiene puerta de enlace configurada y esta que no tiene puerta de enlace y vamos a ver si la comunicación sucede o no sucede vean quiero comunicarme con este equipo con este servidor ¿cómo son estas redes? ¿cuál es la razón? ¿cómo son estas redes? desde el punto de vista IP o los equipos están en la misma red o están en mi frente red desde el punto de vista de IP alguien me dice si se entendió estos equipos están en la misma red desde el punto de vista de IP mi alma y nadie mientras voy a mirar los protocolos y voy a mostrarles esta vez el proceso voy a generar un planietito que vaya de aquí para acá y inicie la comunicación y veamos cómo sucede es como de que todo era al repé porque no sabía la región la mac de el router y ahí ya sale la mac del router que regresa y genera la que te decine IP este es un paquetito de IP y ya pasó ya viene para acá entonces nuevamente aquí se genera un paquete de ARP ya lo tiene y ya viene el paquete de ARP ¿de acuerdo? esta comunicación tuvo éxito gracias a que obviamente ambos equipos tienen cuarta de la se configurada vamos a ver y ahí está si uno de los equipos está en la comunicación no tiene puerta de enlace configurada y la comunicación es remota no se va a dar la comunicación ahora voy a hacer la prueba voy a cerrar con la prueba de esta máquina que no tiene puerta de enlace y vamos a hacer la comunicación también con este servidor iniciamos vean desde aquí ya no desde aquí ya no salió ¿por qué no salió? no salió porque no sé si puede haber aquí la información obviamente no puede salir porque lo primero que hizo el sistema fue verificar cómo era la idea del estilo comparada con su red local siempre va a ser esa verificación una máquina si checa la 210.10 cómo es contra la 192.168.10 y la respuesta ¿cuántas son? redes diferentes entonces siempre que son redes diferentes o la red de la máquina es diferente a la red de la máquina el sistema busca en primer lugar que tenga configurada la puerta de enlace si tiene configurada la puerta de enlace checa que esa puerta de enlace exista y espera su marca para que pueda iniciar la comunicación de otra manera hace este acabamos de verlo tirar el paquetito no pudo suceder la comunicación porque esta máquina no tiene configurada una puerta de enlace entonces hace falta ¿de acuerdo? y con eso cerramos